¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Te sentí bien? No, me aflojaron las piernas. ¿Por qué? ¿Cómo? Y el corazón. Sí señora, arriba, su derecho. Muchas gracias. ¡Puerto más! Hola. ¿A nosotros nos está hablando? Sí, a él. Padre Tomás, ¿es usted? No, no tiene hijos. ¿Padre qué, del sacerdote? Por favor. Vamos, vamos, permiso. No, vamos. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Me quiero morir, me quiero morir. Ahí viene la loca. Si sos igual al amigo de mi hijo, Nicolás Garcón. ¿Nicolás Garcón? No, no sé de qué habla. Mírame aquí. No, no, mírame aquí. ¿Qué pasa? Él no le va a contestar porque no le entiende. ¿Cómo no lo va a entender? Él es... un extranjero. Su nombre es... Rodaldiño. Dubrasio. De San Pablo. Amor ahí. Me quise vacaciones. Bueno. Y además es un brasilero judío, ¿sabes? Así que nada que ver con la iglesia. Nada que ver con el sacerdocio. Nada que ver con lo que está hablando. Usted estaba buscando el baño, ¿verdad? Sí. Permítame que haga esto. Tuca. Escaleras arriba. Allá. Allá al baño. Allá. Arriba. Al baño, al baño. No, no, no. Tranquilo. No pasa nada. Es una vieja loca. Se nota que es una vieja loca. No entendió nada. No, no, no. Tranquilo. No pasa nada. No pasa nada. Vámonos. ¿A dónde? No, no. No, 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 no. Yo me quedo sin ir al baño cuando me quedo sin fogo. ¿Te pido un favor antes de volver a la mesa? ¿Ya hablas un poquito en portugués? Me gustó. Pues es el mutuo. Ay.